Quisiera sinceramente Quisiera morir Sonriente Quisiera Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos Y sí, documentales Ya lo escuchamos Ya lo reaccioné En esta ocasión nos toca siempre vos Seguimos con el álbum Gialo Veamos Papá Pretendamos que me amas hoy Que por mi salió el sol Pretendamos que existe Dios No podrás pecar conmigo a solas Dame una razón Para no hacer exodo Para no ser lógico Corazón Con latidos sonidos Pará, pará, pará ¿Por qué me río? ¿Por qué me acordé? Pretendamos Eh... No hacer memoria Pepe, pretendamos que somos AVEGAR Con latidos sonidos Con latidos sonidos Con latidos sonidos Con latidos sonidos Lleno de amor propio Encontraremos un propósito Una razón Para no ser el ESO O çok Noئ No przed el ESO No Para no ser exodo Para no ser exodo Para no ser exodo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiere que te saca de ese éxodo No quiere que vuelvas A caer en el mismo pecado Tenemos que Procurar de no regresar No sé, yo lo vi desde ese punto de vista Quiero que me dejen ustedes en los documental En los comentarios Me quedé pensando en el tema documentales Por eso No, es que yo escucho a Pepe Imaginate si lo voy a ver O sea Me quedo parada con una estatua No tengo más nada que decir, chicos Me super encantó Aparte Como muy Movido No sé Es increíble Sinceramente Este álbum Me ha sorprendido Me ha sorprendido No tengo nada que decir Nosotros nos volveremos a encontrar En el próximo video Por esto entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye